¿Tú quieres? Quiero muchas cosas, dejo Cándese, paréntese Cándese, paréntese Cándese, paréntense Y dejen de vos Toma tres homeninos y la música siempre Solito sin tiempo Y ya no manda y mira pa' atrás No te deshace de explicar El resto se viene contigo No te deshace de cuenta Una vida de calidad De solita, de cantar Y ya se da cuando pa' que te vienes el fin Y ya se da cuando No te deshace de explicar No te deshace de explicar Y ya se da cuando Y ya se da cuando Una de la banda Y ya no manda y mira pa' la brincar Y ya no manda y mira pa' la fuente Y ya va a estar con suCal Y hoy me levanté por aquí Y al mundo ríe, que rico lo sé, ya no te miras a pasar, no te te salgas de la pared, y el hijo es mío que no te encuentras, una venta de calidad, una venta de chafé, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!